El puerto siempre ha estado a la vanguardia en la defensa de Andalucía, en la defensa de nuestro autogobierno, en ser capaces de gestionar nuestra sanidad, la educación o los servicios sociales. El puerto sigue siempre en la defensa de Andalucía y ahora desde un andalucismo moderno, capaz desde su autonomía para afrontar los retos que en estos tiempos difíciles nos tocan, dar respuesta y proteger a quienes peor lo pasan, apostar por la industrialización y creación de empleo de calidad. Así como la puesta en valor de nuestro patrimonio. El puerto y Andalucía miran al futuro, vivirán proyectos empresariales, llegan nuevas empresas e inversiones, aportan innovación al mundo y compiten en mercados internacionales. Somos tierra de oportunidades, de convivencia y de confianza. No puedo olvidarme en este día especial de aquellos portuenses que llevan a Andalucía fuera de nuestro municipio, a los que han tenido que emigrar y que espero que muy pronto puedan volver. A los sanitarios que siguen velando por nuestra salud, a los cuerpos de fuerza de seguridad, a los autónomos y empresarios por su apuesta valiente y a todos los andaluces en general, a la mujer por supuesto, para contribuir nuestro día a día a una mejor Andalucía y un mejor puerto. Por tanto, queridos portuenses, feliz Día de Andalucía a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Viva Andalucía, viva el puerto y viva España.